Como todos dicen, es un balcón al río. Su extensión es de 44 hectáreas y se escalona en tres alturas, alta, media y baja. Para recorrer el parque, puedes elegir las calles o las escalinatas hechas de piedra, todo rodeado de una gran vegetación. Entre las especies plantadas se encuentran el álamo plateado, laureles, lapacho rosado, jacarandá, palo borracho, ceibo, sauce, paraíso y pino, entre otros.